El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 18 de Enero, Salmo 55. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas. Que cuando yo te invoque, el enemigo se bate en retirada. En el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. ¡Gracias! ¡Gracias!